Voy a rapidito porque la sanduca me gusta para compartir muchísima Ahora el hombre con todo respeto Yo sé que sabe cuál es Acérquesele al oído bien pegadito y dígaselo pues Este pedacito es tuyo, escucha 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 Lo mueve pa la izquierda, lo mueve para arriba, lo mueve para abajo Lo mueve pa la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve para abajo Yитras, y ella se mueve, ella se mueve pa arriba Y themele lo enemies amor Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Y las mujeres con las manos bien arriba, las alteras con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba, y los hombres con las manos bien arriba Y ella se pega para atrás, para atrás, para atrás Ella se pega para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Que se vayan para abajo, que se vayan para abajo Que se vayan para abajo, que se vayan para abajo ¡Hombres, otra vez, otra vez! Este es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Oye, lo mismo, a la vez, a la vez, a la vez Quiero una sorda...